Otoño Te quiero tanto que no puedo escapar Soy prisionero de un abrazo mortal Cuando no hay tanto que acercar, si vamos ¿Qué voy a hacer? Se enciende, se enciende La chispa de mi mente Se enciende, se enciende La chispa de mi mente Te quiero tanto que no puedo evitar Pasar dos veces por el mismo lugar Pero esta vez voy a cambiar de papel ¿Y vos qué vas a hacer? Te quiero tanto que no puedo dejar Que te sigas andando como un animal En este circo voy a ser doblado ¿Y vos qué vas a hacer? Se enciende, se enciende La chispa de mi mente Se enciende, se enciende La chispa de mi mente Ok, ¡no otra vez! Un, dos, tres La, 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 la Cienciente, cienciente, la chispa de mi vente Cienciente, cienciente, la chispa de mi vente ¡Ok! ¡Nunca más! Cienciente, cienciente, la chispa de mi vente Ahora vamos a tocar un tema del último disco Siempre Libre Que se llama Me Hace Sentir Como una cosa vena�a que siente La sensación crítica me hace Te estoy diciendo Longoria es cienciente y calo Algo yo dentro del vidente No soy el ridículo Al que mis ojos sonarás paz igual Otoño, otoño, hot festival. Me haces sentir tan bien, me haces sentir tan mal, pero mi amor, el mundo gira el guay. Me haces sentir tan bien, me haces sentir tan mal. Pero mi amor, nada nos va a pasar. Estoy enloqueciendo, tengo la sensación. No sé, ¿qué estoy diciendo? Me llenme el frío, me llenme el parón. Algo que vio dentro de mí, no soy el mismo. Hoy, ante mis ojos, ya nada parece igual. Me haces sentir tan bien, me haces sentir tan mal. Pero mi amor, el mundo gira el guay. Me haces sentir tan bien, me haces sentir tan mal. Pero mi amor, nada nos va a pasar. Algo que vio dentro de mí, no soy el mismo. Aunque lo intenté, no puedo volver a ver atrás. En el pasado, en el presente. Y el futuro de hoy, ante mis ojos, nada parece igual. Me haces sentir tan bien, me haces sentir tan mal. Me haces sentir tan bien, me haces sentir tan mal. Me haces sentir tan mal, tan mal. Es demasiado tarde para volver atrás. Es demasiado tarde para volver atrás. Es demasiado tarde para volver atrás. Me haces sentir tan mal, me haces sentir tan mal. Oh, esperick, señor Wright. Me haces sentir tan mal. Y no me haces sentir tan bien. Nos dejan hacer un tema más Este lo tenemos que cantar todos Se llama Elefantes Habrá más de uno acá El escenario Y dice Es duro hacerse duro Si no la sabes llevar Si ya no tienes amigos Y nadie en quien confiar Elefantes grandes Caminando hacia aquí Hacia aquí Elefantes No tienen a dónde ir Caminan sobre la cuerda Ojo a cielo en su paz A correr del precipicio Quizás se pueden caer Elefantes Elefantes No tienen a dónde ir Y si vienen Y si vienen Hacia aquí Tan solo Les quiero Pedir Que se piaden de mí Que se piaden de mí Que se piaden de mí No comen sobre la mesa, no, no duermen en realidad. Y cuando se van al baño, baño a uno, baño a dos y de a tres. Pelefantes grandes, caminando hacia aquí, hacia aquí. Pelefantes grandes, no tienen a dónde ir. No tienen, pero si ellos vienen hacia ustedes, tan solo les quiero pedir. ¡Que se pierden en ti! 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 ¡Capri! ¡Hey! ¡Está bien! ¡Cano! ¡Lea! ¡Y esto es tú ustedes! ¡Para ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Hey! ¡Que se pierden en todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! Otoño Hot Festival